Hola amigos, en el video de hoy vamos a aprender como se flashea nuestra BOARD M365 profesional homologada para que funcione perfectamente en nuestros patinetes Xiaomi M365 normales sigan con nosotros Bueno amigos, para el procedimiento que tenemos que hacer con el ST-Link para poder instalar la BLE090 dentro de nuestra controladora Bluetooth para nuestros patinetes Xiaomi tenemos que hacer dos pasos básicos lo primero es descargar el archivo donde tenemos el ejecutable y el instalador para este paquete que se encuentra en la descripción en la parte de abajo de nuestro video ahora bien, el archivo se llama BLE365REC ya lo tengo descargado, entonces voy a volver a desencriptar este archivo para que miremos el proceso completo entonces sería BLE365REC vamos a pasarlo a nuestro escritorio él nos va a pedir que si queremos sobreescribirlo obviamente que sí, porque ya lo tenemos acá dentro de nuestra computadora entonces vamos a hacer listo, ya quedó instalado ahora bien, vamos a abrir el archivo BLE365 él tiene dos partes que una que es el DOC y otros son los archivos que vamos a utilizar entonces vamos a utilizar el archivo DOC él tiene las gráficas de las conexiones de cómo conectar nuestras tarjetas y tiene un archivo README para decirnos qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo entonces vamos a abrir el archivo el archivo viene en inglés, español y ruso nos dice que lo primero que debemos hacer es correr el STM32 link que lo tenemos en la parte de atrás que lo tenemos aquí entonces vamos a hacer caso a lo que dice el archivo entonces vamos a instalar el STLINK dice que necesitamos la instalación le digo aceptar él en este momento hizo la instalación después de que tenemos la instalación de las utilidades que estas utilidades lo que hacen es que instalan los controladores de la llave del STLINK vamos a seguir mirando qué debemos hacer entonces ahora nos dice que debemos conectar el STLINK de acuerdo a las gráficas que tenemos en este momento luego enchufar esta llave STLINK al computador y por último correr el archivo BLE365REC si es una tarjeta normal o si es una BLEEP PRO entonces la BLEEPROREC.BAT para el M365 PRO miremos que el proceso es bastante sencillo ahora bien lo que vamos a hacer es cerrar este archivo miremos el esquema que vamos a utilizar para hacer la conexión bueno amigos ahora vamos a comenzar con la instalación de la llave STLINK a nuestro panel Xiaomi M365 PRO homologado como vemos en la gráfica nosotros tenemos una conexión que es la siguiente tenemos nuestro panel STLINK miremos que a mano derecha tenemos los tres orificios donde van conectados los pines los vamos a nombrar de arriba hacia abajo el 1, el 2 y el 3 normalmente nos obligan o nos recomiendan hacer la instalación de los cables pegados directamente a estos puntos o sea soldar los puntos aquí para el efecto práctico en mi caso yo no los he soldado sino que por la parte de atrás he instalado los pines metálicos que ustedes ven en este momento son los tres pinzitos sin hacer ningún tipo de corto y he utilizado tres cables de arduino tal como nos muestra la gráfica y he utilizado los mismos colores para que de pronto no nos perdamos con la instalación ahora bien en nuestra llave STLINK nosotros tenemos los puertos del 1 al 10 5 en la parte de arriba 5 en la parte de abajo para la conexión vamos a utilizar los 5 puertos de la parte de abajo o sea que utilizamos los tres primeros más el último que son 5 voltios ok espero que puedan verlo un poco más claro dentro de nuestra cámara vamos a ver que tenemos el cable amarillo en el primero el azul en el 2 y el verde en el 3 y el cable rojo que son 5 voltios que es el que vamos a sacar directamente para nuestra batería ahora bien si miramos nuestra llave STLINK en la parte posterior vamos a darnos cuenta que tenemos la conexión tal como nos dice la gráfica en el puerto número 1 tenemos el cable verde en el puerto número 2 el cable amarillo y en el puerto número 3 el cable azul si esta conexión se encuentra bien hecha en el momento de que conectemos nuestra llave STLINK nuestro panel debe encender entonces lo que vamos a hacer es hacer la conexión en este momento el PITA automáticamente vemos que nuestro panel queda encendido tenemos 0 km el drive encendido y el resto de LEDs están apagados ¿por qué razón vamos a hacer este procedimiento de cambiarle el firmware a esta tarjeta? porque resulta que muchas veces cuando compramos la tarjeta y le instalamos el puerto de Bluetooth queda prendiendo y apagando todo el tiempo aparte que cuando ustedes están trabajando con el monopatín en el momento de que aceleran se van a dar cuenta que el patinete genera como jalones cada vez que ustedes aceleran entonces eso es algo que tiene que ver con esta tarjeta ahora bien lo que vamos a hacer es hacer nuestra instalación de la BLE 090 que es el driver o el firmware que tenemos para esta tarjeta homologada como miramos el proceso es bastante sencillo solamente tenemos que abrir nuestra carpeta BLE 365 REC correr el archivo que dice BLE PRO REC y esperar que el haga todo el procedimiento o sea miremos que el procedimiento es bastante sencillo en este momento PITA hablando de que se conectó con el software para hacer el borrado el borra la información que está dentro de la tarjeta y hace la instalación del nuevo firmware para esta tarjeta que es la 090 tengan en cuenta que al momento de hacer este cambio no estamos haciendo ningún cambio en el firmware de la máquina o sea el 155 lo dejamos quieto entonces solamente estamos cambiando el firmware del bluetooth en este momento ya terminó pitó una vez ya solamente nos dice que debemos enter en nuestra pantalla y automáticamente quedó borrada nuestra información y cargado el archivo BLE 090 de nuestra tarjeta Xiaomi M365 Pro miremos amigos que es bastante sencillo hacer este procedimiento miremos que solamente es tener la llave CT-Link para hacer este cambio y se van a dar cuenta que en el momento que estén andando en su monopatín va a cambiar muchísimo la forma de rodar aparte de que ya no tenemos este led prendido todo el tiempo de que vamos a tener el bluetooth activado solamente se va a activar en el momento que hagamos la conexión con nuestro celular listo amigos eso era todo por el día de hoy esta es la explicación que queremos hacer de cómo se hace la instalación de la BLE 090 espero les haya servido bueno amigos como nos hemos dado cuenta la instalación de este software no es tan complicada solamente necesitamos comprar la herramienta adecuada que es el ST-Link B2 para poder hacer esta homologación de nuestra tarjeta M365 profesional después de esto se van a dar cuenta que andar en nuestras patinetas va a ser mucho más divertido y vamos a encontrar una serie de características muy interesantes dentro del desempeño de estas mismas ahora bien sigan con nosotros y recuerden la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla para arriba